Bueno, hoy en nuestra sesión de Revisionando vamos a revisionar un juegazo, ¿vale? Para todos los aficionados, aquellos que me gusta la literatura de Lovecraft estamos hablando de Symbolo Arcano ¿vale? Un juego de suspense e investigación sobrenatural que sacó en España Ed, ¿vale? Y que estamos hablando de un juego que no solamente puedes jugarlo con un amigo, un juego operativo sino que puedes jugar a tomar tú solo Hemos marcado, hemos puesto un poco en la mesa todo lo necesario para poder jugar en la partida, ¿vale? En este caso, el reloj Bueno, lo primero que habría que hacer antes de empezar por el tema del reloj es que en este caso las partidas se resuelven por cooperativo, ¿vale? Tenemos que intentar evitar que una de las deidades creadas por Lovecraft vuelva a la Tierra, ¿vale? Para ello tenemos que conseguir dos símbolos arcanos, ¿vale? Necesarios para que no se produzca ese advenimiento a la Tierra de la criatura en cuestión, ¿vale? Entonces, al principio del juego escogeremos uno de esos seres, ¿vale? Estas son las cartas En este caso hemos cogido a Jeek, ¿vale? Aquí te dice lo que... Lo que... Al coger las consecuencias que trae al juego, ¿vale? Esta marca que ve aquí son los ocho turnos que tienen que pasar para que el Jeek aparezca en la Tierra, ¿vale? Y estos son los símbolos arcanos que se necesitan para que no se convoque, ¿vale? Cada vez en cada turno del jugador, ¿vale? Traladaremos el reloj tres horas, ¿vale? Entonces, cada vez que llegue a la medianoche pondremos uno de estos símbolos que veis aquí Podéis ver aquí, ¿vale? En lo alto de las casillas del advenimiento, ¿vale? Cuando tengamos cubiertas las ocho casillas pues entonces llega Jeek será real y entonces al no poder vencerlo antes de que llegue a la Tierra pues deberemos luchar contra él, ¿vale? Eso explicaremos después Cada uno de los jugadores escogerá uno de los personajes ¿vale? Disponible, hay una fecha de personaje ¿vale? Aquí tiene sus puntos de cordura sus puntos de vida como se llaman, las armas que reciba al principio ¿vale? Y un poco de la habilidad extraordinaria que cada uno de ellos dispone, ¿vale? Cada uno de estos jugadores tienen sus fichas en pequeño, ¿vale? Sus fichas en pequeño con la misma imagen que en el dibujo Entonces cada uno cogerá sus fichas, ¿vale? Porque es lo que moverá de las diferentes cartas ¿Vale? Entonces al principio del juego además de todo esto escogeremos seis especies de misiones ¿vale? Que son estas misiones de aquí que son hay misiones terrenales que son estas ¿vale? Que habrá que resolver y misiones de otro mundo ¿vale? Además escogeremos un mito ¿vale? Que tendrá consecuencias inmediatas y consecuencias durante todo el juego El mito cada vez que el reloj marque las doce ¿vale? Cambiaremos la carta de mito se renovará ¿vale? Que están todas las demás cartas que podéis verlo El mito y tendrá que tener unas consecuencias además aquí tenemos una serie de cartas Estas por ejemplo son compañeros que podemos tener durante el juego ¿vale? Estas son armas ¿vale? Son armas de juego ¿vale? Y después están los hechizos ¿vale? Además están estas estas fichas que son como pazos ¿vale? Que son pistas que nos dejarán las tiradas de dados nos dejarán cambiar una de las de los resultados ¿vale? Después tenemos estas fichas de aquí ¿vale? Que son puntos de vida perdidos y los puntos de cordura perdidos ¿vale? Tenemos estos dados casi siempre se jugará con los dados verdes ¿vale? Los seis dados verdes con los que debemos resolver cada una de las aventuras ahora explicaremos cómo y después está el rojo y amarillo que nos dará un poco más de efectividad a la hora de 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 desarrollar nuestra aventura ¿vale? Además de las misiones también tenemos una zona una zona común ahora que volvemos de vez en cuando y también explicaremos lo que lo que lo que haremos en esa zona común ¿vale? Entonces en cada turno de juego pues imaginaros que este es nuestro personaje ¿vale? Después de coger nuestra arma que es nuestro personaje y llevar a cabo lo que los mitos de las diferentes misiones se desarrolla deberíamos mover nuestra ficha a una de las misiones o a a a esta zona común ¿vale? Imaginad nos ponemos lo alto ¿vale? A la zona común ¿vale? En cuanto a un nombre depende de la zona común de la zona común en cuanto a un nombre de unos puntos de victoria que nos darán nos desarrolla un pequeño texto nos aconsejamos siempre leerlo y si fallamos la misión y nos sale el dado un un terror que son estas figuras de aquí ¿vale? Estas figuras de aquí unas consecuencias que llevará además se nos dice qué tipo de tirada tenemos que conseguir para conseguir la misión ¿vale? Lo que perdemos en este caso le diríamos de energía si no conseguimos la tirada consecuente y después tenemos otras dos que es las ventajas que no serán dos cartas de estas que se nos daría además de los puntos de victoria ¿vale? Entonces imaginaros que durante el juego pues por ejemplo escogemos nuestro personaje a Cuba esta que hemos visto ¿vale? Entonces esta que hemos visto es lo que se dice que en este orden porque la flecha marca un orden hay veces que no hay flecha que podemos desarrollar como queramos nuestra misión tendremos que conseguir una calavera Entonces la tirada tiramos imaginaros que tiramos y se nos consigue una calavera entonces pondremos esa calavera aquí y a la vez perderemos un punto de energía entonces después cogeremos los cinco dados ¿vale? y volveremos a tirarlos para conseguir la segunda calavera necesaria imaginemos que en las tiradas pues no sale la puntuación necesaria para poder desarrollar esta estos requisitos para hacer la misión entonces en cada uno de los turnos quitaré un dado a los verdes entonces en el siguiente tiraremos con cinco con cuatro ¿vale? una vez hayamos conseguido la misión pues conseguiremos los beneficios y nos quedaremos con la carta porque a estos puntos ustedes después se pueden gastar ¿vale? en este pasaje lo mismo si os doy cuenta aquí también hay una flecha necesitamos primeramente desarrollar esta después desarrollar esta y por último desarrollar esta ¿vale? la verdad que de vez en cuando nos costará bastante realizar misiones hay que elegir muy bien y a lo mejor el añadido este de amarillo y rojo que de vez en cuando se nos darán en las misiones será muy efectivo a la hora de desarrollar diferentes misiones en este caso por ejemplo la misión es conseguir el símbolo de terror junto perder una gordura el símbolo de investigación perder una gordura ¿vale? y así hasta 7 si no lo conseguimos hay que decir que una vez nos movamos si no conseguimos la misión podemos quedarnos en esa casilla o volver a a otra casilla diferente ¿vale? si os dais cuenta por ejemplo en esta misión de aquí ¿vale? pues en este caso ¿vale? pues no hay no hace falta desarrollar antes esta o esta si podemos desarrollar algo muy grave y vale y los símbolos arcanos son las de estas misiones que dan un símbolo de arcano que son los 10 que necesitamos para vencer por ejemplo en este caso a Jik también podemos colocar nuestra ficha en esta casa ¿vale? que se nos dejará recuperar puntos de cordura y puntos de energía gratuitos y si queremos recuperar más puntos tenemos que pagar con los puntos de victoria que tenemos aquí ¿vale? también se nos permitirá lanzar un dado y debiendo de la puntuación conseguir uno de los objetos ¿vale? o cambiar trofeos por otro tipo de objetos ¿vale? esto es una zona común empecé con un modo de comodín ¿vale? que podemos que podemos ir que diferencian entre los dados verdes ¿vale? y por ejemplo el lado amarillo el lado amarillo trae uno más de los de búsqueda ¿vale? sin modo este más de los de búsqueda y el lado rojo trae un comodín un comodín siempre cualquier tipo de tirada durante el juego se puede ocurrir que en determinado momento se nos bloquee un dado que salga una carta así que una carta que bloquee uno de los dados ¿vale? vamos a poner una de esas cartas ya sea en la misión o en los mitos ¿vale? cuando eso ocurre pues ese dado se quedará bloqueado hasta que consigamos desarrollar esa misión ¿vale? no encuentro ninguna pero bueno es fácil porque sale el dado verde sale el dado rojo y sale el dado amarillo entonces se nos quedará bloqueado ese dado durante el juego ¿vale? también como hemos dicho además de bloquearse uno de los dados y y que y que no se consiga eso cada vez que fallemos una misión además de de eso cuando vuelve otra vez esto al número 12 ¿vale? como he dicho antes colocaré una ficha aquí hay determinadas fichas que tienen símbolos de monstruo en ese caso cuando aparezco un monstruo ¿vale? aquí están todos los monstruos nosotros hemos cogido esta especie de 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 monedero negro ¿vale? bueno se vean cogeremos uno de los monstruos cuando se pongan esas casillas y las colocaremos en estas casillas blancas ¿vale? que nos van a aparecer durante el juego casillas blancas de uno de dos hay casillas blancas que si no hay monstruos debemos resolver lo que pone en este caso como no hay nada ponemos el monstruo aquí ¿vale? y se nos dirá lo que tenemos que hacer para vencer al monstruo una vez vencido el monstruo nos quedaremos las fichas con los puntos de victoria ¿vale? y hay veces que no hay sonar blanca entonces colocaremos las fichas abajo del todo ¿vale? entonces debemos resolver esta y después resolver al monstruo también puede ocurrir que pensamos al monstruo ¿vale? y que no conseguimos la misión entonces el monstruo se quedaría en nuestro poder pero la carta de misión seguiría activa ¿vale? ¿qué más tenemos que tener en cuenta? pues otra cosa como hemos dicho la tirada de lado imaginaros que estamos jugando a esta misión ¿vale? que hemos conseguido vamos a ver los diferentes símbolos necesarios ¿vale? la primera tirada hemos conseguido tres pergaminos y nos tocaría sacar otro pergaminos y una puntuación del tres de investigación imaginaos que no ha salido otro pergaminos ¿vale? entonces hay varias formas de quedarnos con la tirada del dado ¿vale? por un lado estaría con la colaboración de un compañero imaginaos que aquí ahí estamos dos de nosotros ¿vale? entonces uno de nuestros compañeros nos puede ayudar a que este dado ¿vale? él nos lo entregue para que se quede fijo en esta posición que nos ayudará a la hora de conseguir lo necesario también si hemos fallado la tirada siguiente o hay una confinada la tirada siguiente ¿vale? también a la hora de quitar un dado podemos quedarnos también con una de las puntuaciones y hay determinadas habilidades de determinados jugadores que también nos permitirá quedarnos con la tirada de uno de ellos también os digo que hay determinados hechizos ¿vale? que nos deja como hemos dicho que nos deja quedarnos con una de las puntuaciones de los dados y eso dado lo que es jugador en cambio cuando nos concentramos que es cuando hemos perdido la tirada y le hemos elegido uno cuando a lo mejor nos ayuda un compañero que esté en la misma misión que nosotros en ese caso lo podemos tirar nosotros pero si es por magia si es por el tipo de cartas ¿vale? por hechizo como se consigue un dado por ejemplo en esta ¿vale? pues ese dado lo podemos utilizar cualquier jugador como hemos dicho los jugadores se mueren intentan resolver las misiones ya sea aquí o van a la zona común una vez terminen de realizarse futilada y hayan fallado o no hayan fallado se... se le da se le penaliza o se le o se le da los beneficios que conlleva hacia la carta si la carta se pondría una carta nueva ¿vale? si se nos obligara a coger una carta de otro mundo esta carta pasaría aquí abajo abajo de las otras cartas no se sustituye como se consigue ¿vale? ¿qué más? una vez hayamos hecho todo eso el jugador trasladará el reloj al número 3 horas ¿vale? o sea del 12 al 3 del 3 al 6 del 3 al 9 del 6 al 9 del 9 al 12 ¿vale? y por último se añadiría la ficha de perdición a nuestro enemigo final imaginaros que no conseguimos los símbolos que no son necesarios para poder impedir que se invoque a Jig entonces al final del juego se quitan todas las cartas y nos enfrentaremos a Jig nuestras dos fichas jugadoras se quedaran aquí ¿vale? y nos enfrentamos ¿cómo nos enfrentamos con Jig? pues consiguiendo calaveras en este caso dos calaveras entonces cada vez que consiguieramos dos calaveras vamos a conseguir dos calaveras ¿vale? volveríamos a tirar nuevamente los cuatro dados aquí hemos fallado ¿vale? volveríamos a tirar todos los cuatro dados aquí hemos vuelto a fallar y y aquí hemos vuelto a fallar entonces imaginaros que esto quedaría así ¿vale? tendría las 8 fichas de perdición ¿vale? y entonces habríamos conseguido quitar una de ellas para conseguir una tirada efectiva así hasta que llegara a las 12 cuando llegara a las 12 volvería a recuperar una tirada de perdición es complicado vencer al al monstruo cuando se ha invocado porque igual que podemos quitarle él también puede puede ir añadiendo fichas de perdición cada vez que llegara a las 12 y bueno también hay que decir que una vez nuestro personaje muera ya sea por cordura o por energía quitaremos todas las pertenencias que hubiéramos recopilado y cogeremos otro personaje así es que se acaban todos los personajes el juego ese personaje solamente servirá para poder girar el reloj no podrá jugar nada más qué más tenemos que hacer las cartas de mitos las cartas de mitos como hemos dicho antes cada vez que llegara a las 12 después de una carta nueva estas cartas tienen una consecuencia directa en el momento y una consecuencia que se desarrollará durante el juego hay que llevarla a cabo ¿vale? es igual que el poder de este caso de Jig este por ejemplo Jig lo dice cada vez que el investigador completa la tarea de un indicador de monstruo sectario reducido a cero su cordura resistencia los investigadores pierden un símbolo cada vez que un investigador llega a cero en su cordura o en su energía se que muera pues aparte de todo perderemos los símbolos de Arcaro que hayamos ido recuperando ¿vale? y en esta por ejemplo la carta de mitos añade una ficha de perdición al medidor de perdición o todos los investigadores deben dar dos objetos es decir o añadimos uno o todos los investigadores deben dar dos objetos y aparte le dice que hoy los investigadores pueden dar las flechas de orden pues hay una consecuencia directa y una consecuencia que se salga durante el juego también lo puede jugar un jugador es muy complicado jugar con un jugador y un máximo de 8 la verdad que influye un poco digamos bastante las tiradas de dados hay que intentar buscar siempre que cuando salga una puntuación favorable a pesar de que fracasemos la tirada utilizar la concentración para quedarnos con el dado que nos convenga utilizar también bien los hechizos que nos van saliendo y bueno el simbol arcano es uno de los mejores juegos que hay de dados y cartas ¿vale? por su ambientación por su desarrollo porque en una buena partida es igual a la otra y porque fijaros todo el número de misiones que tiene ¿vale? es brutalísimo el número de misiones que tiene para poder estar redondado yo aconsejo como digo leer las misiones leer el terror que te puede ocurrir si no si no consigue realizar la misión ahí también están las cartas estas de otro mundo ¿vale? también es un poco diferente un poco diferente y bueno hemos revisionado un clásico como el símbolo arcano y esperemos que os haya gustado esta revisión un poco diferente y también de nuevo